Lo importante es totalmente que ya los niños van a tener a donde recrearse, venir a leer un libro, totalmente con un espacio más adecuado, totalmente. Y yo creo que de eso se ha tratado gestionar, porque nosotros, vuelvo y te digo siempre, Diego, nosotros somos gestionadores, no somos más allá totalmente de que gestionar y saber que tenemos una fundación totalmente como es Arce, totalmente que vino a invertir, una inversión más o menos de 12 mil a 14 mil dólares. Y yo creo que ha sido muy importante para la educación de los niños acá, que donde han nacido, desde aquí cuando antes no éramos así, igual han salido algunos niños destacados aquí en la poesía, con los estudios, que pasan totalmente. Entonces de eso se trata, seguir trabajando. Estamos muy contentos porque tenemos dentro del municipio la red de bibliotecas y empezamos con el florón. Así que aquí agradezco muy sinceramente a APSI, que es la organización internacional que nos ha ayudado a apoyar en este espacio. Es un espacio muy acogedor de uso para la comunidad. Igual un agradecimiento especial a la comunidad, porque en esta articulación, en este apoyo conjunto, pues ha logrado ahora presentar la biblioteca, el Hoy al Faro en el florón, y realmente pretende ser un espacio de encuentro, de arte, de cultura, de innovación, de creatividad. Actualmente estamos ya desarrollando los cursos vacacionales aquí, en toda la red municipal de bibliotecas. Así que realmente reconozco y agradezco mucho a APSI. Efectivamente estamos con un plan de recuperación de bibliotecas. Hemos empezado con el florón, luego estamos también con la biblioteca Picoazá, que actualmente ya está en el Centro de Arte Municipal Marina Castro de Andrade. Y adicionalmente con la Pedro Helio, que estamos en nuevos cambios, así que próximamente pues igual les invitaremos para que sean parte y aprovechen este tipo de espacios que nos transporta y nos da conocimiento, información, parte también de una ciudad inteligente. Así que realmente invitados para que puedan conocerla. Bueno, contento y qué satisfacción me da, porque una biblioteca que prácticamente no estaba olvidada, pero sí se veía lo olvidado en el tema de la construcción, en el tema de la infraestructura, exactamente, de la biblioteca. Ahora, gracias a la licenciada Isabel Ron, que está ocupando el cargo de directora de Cultura del municipio, en estos momentos nos ha visto del florón, gracias a la Fundación AXI también, que siempre ha estado presente trabajando aquí en el sector desde ya más de cuatro años. Entonces, este es un boom para la comunidad y más que todo para los niños, porque... Quizás no sea un motivante, mi estimado John. Claro, es motivante porque hay niños que sí les gusta la lectura y ahorita el tema tecnológico evita que... hace que pierdan el hábito de leer. Entonces, es muy importante la lectura para los niños y eso motiva bastantísimo, porque de ahí es donde nace la inteligencia, en la lectura.